¡Bien! 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 Mark Knopfler y su corazón de oro. Mark Knopfler, quien demuestra ahora más que nunca que tiene un corazón de oro. Mark Knopfler nos confesó en Londres y en una entrevista en exclusiva para Corazón Corazón, haber encontrado la tranquilidad y un cierto equilibrio que procura practicar en todo lo que hace y en todo lo que toca. Espero crear una energía positiva en vez de una negativa. Y eso es lo que quiero mantener. Eso es lo que nos hace diferentes. Lo creo. Lo creo de verdad. Si no, no lo haría. La energía que él comparte con el público es una de las cosas que siente sobre todo en lugares como los anfiteatros o las plazas de toros. Otra de las cosas bonitas que suceden en lugares como las plazas de toros, en pleno verano, cuando empiezas a tocar y aún en ese día, es que puedes ver las caras de felicidad. Puedes ver a toda la gente. El éxito es para Mark Knopfler una forma de conseguir el contacto con los demás, pero sabe que para tenerlo tiene que pagar el precio de la fama. El éxito es fantástico. Me gusta porque gracias a él me pude comprar mi guitarra favorita. Y puedo comprar o probar motocicletas y trabajar con grandes músicos, grabar en buenos estudios y todo eso, lo que está muy bien. Pero la fama, la fama en sí misma no es nada recomendable. La fama es el producto deseable del éxito. Es por eso por lo que él procura tener los pies en el suelo y bajarse de la nube donde suelen vivir algunas estrellas del rock. Y el mejor ejemplo es cómo considera que debe ser la educación de los hijos. Cualquier niño que tenga unos padres que realmente le escuchen es un niño afortunado. Creo que tenemos que agacharnos, incluso físicamente. No puedes ponerte en un plano superior cuando hablas con los niños. Es mejor bajarse a su nivel y escuchar lo que dicen y no desmerecer su inteligencia. Ese debió ser el sistema que utilizaron sus padres, porque recuerda su infancia con ilusión. Incluso aquella pequeña ciudad que parecía español. Era un lugar en la costa inglesa que tenía una feria. Y el recinto tenía cúpulas como minaretes, blancas y parecían exóticas. Bueno, más bien parecían turcas, pero eran exóticas y mágicas. Y la gente la llamaba la ciudad española. Unos buenos recuerdos que ayudan a Marnoffler a mostrar mejor la felicidad con el nombre de Golden Heart. Marnoffler se desmarca de Lightest Reef y publica en solitario Golden Heart. Un álbum que ha grabado a lo largo de dos años entre Dublín y Nashville. Durante la grabación parecía como cuando en un dibujo animado hay un punto paseando por el mapa, tocando un minuto en Londres. No voy a Nashville a tocar música country. No me gusta la escena country tal y como está ahora mismo. Voy allí para tocar con los músicos que llegan de todas partes para actuar. Los músicos irlandeses con los que he tocado son los mejores de Irlanda. Y yo les pregunté si mi música celta era irlandesa. Y me dijeron que no. Les pregunté entonces qué es y me dijeron es escocesa. Este álbum es para todo el mundo. Yo no hago distinciones entre públicos. Los de la industria hacen esas separaciones. Está la música y el negocio de la música que son dos cosas totalmente distintas. Mark Knopfler iniciará una gira que le traerá a España próximamente. El guitarrista británico no descarta futuros conciertos con su antigua banda Dire Street. De vez en cuando hacemos pequeños conciertos para obras de caridad en distintos sitios. Pero es muy difícil reunir a todos porque hay un montón de gente involucrada. No presto atención a la música de ahora porque no tengo tiempo. No oigo la radio. Me he enterrado de que Take That se han separado. Lo he leído en el periódico y me lo he perdido todo. Lo he leído en el periódico. ¡Suscríbete al canal! ¡All right, cool! ¡Here it is! ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajar con Mark es fantástico Hay un gran diálogo entre los músicos Es divertido ver hacia dónde van las canciones Cómo evolucionan Me encanta componer, me encanta grabar, me encanta ensayar y me encanta ir de gira Música Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video